Muy buenos días, amada iglesia es para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 3 de marzo. Vamos a ver la palabra en Lucas capítulo 18, versículos 18 al 30, con el título ¿Cómo pasar un camello por el ojo de una aguja? El pasaje de hoy encontramos a Jesús hablando con un joven rico que al parecer tiene un deseo genuino de entrar al reino de Dios. Viene con una muy buena pregunta y Jesús le responde diciendo que el amor al dinero, el materialismo nos esclaviza, se vuelve en un ídolo tan grande que muchas veces nosotros nos desviamos del camino de Dios, nosotros vamos tras la riqueza material y lo amamos por encima de Dios y eso lleva a muchas personas a la perdición. Ahora, ¿por qué viene este pasaje después del pasaje de ayer? Donde vimos que Jesús le dice a sus discípulos que tienen que ser humildes, tienen que ser como niños para entrar en el reino, porque los niños son indefensos, los niños no son autosuficientes e independientes, ellos dependen de sus padres, ellos confían en sus padres. Aquí encontramos a un joven rico que tristemente confiaba en sus riquezas y en su propia justicia, en sus obras justas, en hacer lo correcto para llegar a Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 18, dice la palabra de Dios así. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, aquí se ve un interés genuino de parte de este joven rico, pero encontramos dos puntos deficientes. Primeramente, él no entiende la identidad mesiánica de Jesús porque aquí se acerca a él y le dice, maestro bueno. Bueno, está diciendo que Jesús es solamente un maestro y veremos una respuesta de Jesús, que Jesús le está diciendo, no, yo no soy un simple maestro, yo soy Dios. Y la segunda deficiencia de este joven rico en su teología, dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La salvación no es por obras, aquí él dice, ¿qué haré? Yo lo puedo hacer. Si tú me dices lo que debo de hacer, cumpliré, yo lo haré. Cualquier cosa que tú me pidas, yo lo haré, señor, porque te amo, porque quiero heredar el reino de los cielos. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Pocas palabras, ¿me llamas bueno? Y si soy bueno, es porque yo soy Dios. Dios es el único bueno. El ser humano es pecador. Todas las obras buenas del ser humano son deficientes, son incapaces de ganarse la salvación. Y luego dice Jesús así, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Pues lo está llevando a la ley, a los diez mandamientos. Aquí encontramos varios de los diez mandamientos y aquí Jesús le está diciendo, si tú crees que la salvación es por obras, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pues te diré lo que tú tienes que hacer para heredar la vida eterna. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora el punto de Jesús era este, que a través de la ley este joven rico se diera cuenta que él no puede obedecer la ley perfectamente, que la salvación no es por el esfuerzo humano y que eso lo llevará a la gracia de Dios. Jesús y él dijo, miren aquí la respuesta de este joven rico y él no entiende. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora pregunta, hermanos, ¿ustedes creen que este joven rico verdaderamente pensó que él había obedecido la ley perfectamente? Puede ser que sí, porque pues sabemos que habían fariseos en los tiempos de Jesús que se apegaban a la ley, que buscaban obedecerle al pie de la letra. Pero aquí Jesús con ternura, con amor, pero con firmeza le dice a este joven. Jesús oyendo esto le dijo, oh, ¿has obedecido a la ley perfectamente? Pues a mí me parece que no, porque si tú fueras una persona recta y justa, tú harías algo, tú lo mostrarías a través de tus obras, a través de tu vida. Y dice Jesús esto. Jesús oyendo esto le dijo y aquí Jesús resume en sus propias palabras el último mandamiento. Él no codiciarás, el que no debemos de ser adaros y amantes del dinero. Aún te falta una cosa. Tú que dices que has obedecido perfectamente. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y después ven y sígueme. Jesús aquí le está diciendo a este joven rico. Tú crees que has obedecido, pero no. Y yo sé porque te veo, yo te miro, veo que eres rico. Veo que eres esclavizado por el dinero. Tú amas el dinero. No me amas a mí, no amas a Dios. Tú amas el dinero. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven. Sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Esto no es lo que esperamos. Esperamos leer. Entonces él entendiendo esto fue vendió todo lo que tenía y siguió a Jesús. Jesús le dijo este es tu problema. Tú dijiste que estabas dispuesto a hacer cualquier cosa para seguir a Jesús, para heredar el reino de Dios. Tú mismo lo dijiste. ¿Qué debo de hacer para ganarme el cielo? Jesús le dijo ok, pues vende todo lo que tú tienes y lo que se espera no es lo que se da. Entonces él oyendo esto se gozó alegremente y vendió todo. No, se puso muy triste porque era muy rico. Estaba esclavizado, atado a su riqueza. Al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por al ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Está exagerando Jesús aquí. De hecho, si nos enfocamos en las enseñanzas de Jesús, él habla mucho acerca del tema del dinero, de las riquezas. Es uno de sus puntos principales cuando él enseña a las personas. Y de hecho vemos, por ejemplo, aquí en Romanos 7, versículo 7 al 8, que el apóstol Pablo entendió lo que era el pecado y entendió que él era pecador cuando meritó en la ley que le decía que no debía de codiciar. Dice en Romanos 7, 7 al 8, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La ley me dijo, no codicies. Y luego me entraron deseos de codiciar la ley en vez de salvarme y liberarme de la esclavitud al pecado. Me mostró cuán pecador era. Hermanos, el amor al dinero, el materialismo, la avaricia es algo fatal. Nos lleva a la destrucción, a la perdición. Muchos de nosotros creo que pensamos así, pues no soy rico. Yo no soy rico, soy pobre, así que no tengo ningún problema. Pero aquí no se trata, hermanos, solamente de la riqueza material, porque aquí no se está hablando de las posesiones de uno, sino del corazón de uno. Hay personas materialmente pobres, pero que espiritualmente son ricos, que son orgullosos, que son autosuficientes. Y luego hay personas que son ricas materialmente, pero tienen pobreza de corazón, son humildes, son mansos, dependen de Dios, son generosos y dadivosos. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y luego los discípulos entienden esto. Los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque ellos creían que la riqueza era la confirmación de la bendición de Dios y todos querían ser ricos. Saben, hermanos, la riqueza, la avaricia, trabaja así. Hace que el ser humano nunca se conforme con lo que tiene. Es como el alcohólico que dice, ah, una cerveza más, no me va a ser deño, una más, una más, una más. Hay personas que dicen esto, pastor, yo soy pobre, así que yo no tengo el problema con la avaricia y el amor al dinero. O hay otros que dicen, pastor, pero es que yo amo el dinero porque yo soy pobre. Usted no entiende cómo yo crecí. Ahora, por eso yo me esfuerzo a trabajar y cuando yo tengo suficiente dinero y no quiero ser rico, no quiero ser un millonario, yo simplemente quiero lo suficiente para poder comer y vivir. Si yo alcanzo esa estabilidad financiera, entonces yo voy a ser contento, me voy a conformar con eso y luego verás que yo serviré más fielmente en la iglesia. Yo amaré a Dios, pero es que esto es por ahora, es que tengo una deuda grande que tengo que pagar. No soy amante del dinero, es que pues cuando ya tengo suficiente, vas a ver, pastor, que voy a amar a Dios con todo mi corazón, alma y mente. Así piensa muchísima, muchísima gente, pero el dinero no funciona así. Mientras más tienes, más quieres. Y hay un famoso rapero aquí en los Estados Unidos con una canción More Money, More Problems. Más dinero, más problemas. Uno cree que poseyendo más dinero será libre de esa esclavitud al dinero, que uno dominará el dinero, que uno tendrá dominio propio y controlará el dinero y lo usará para la gloria de Dios, para el bien de los demás. Pero no es así. Mientras más tienes, más quieres, menos das, menos quieres soltar. Así que tenemos que entrenarnos, hermano, desde temprano, cuando no tenemos mucho, para dar generosamente y entender que todo lo que tenemos es de Dios, ser buenos mayordomos. Por eso Jesús, cuando ve a la pobre viuda que da dos blancas, Él dice, wow, esta mujer sí tiene fe. Ella no dice, cuando tengo lo suficiente para vivir, ahí es cuando yo daré mi diezmo. Dice, no tengo, pero no importa. Dios es mi recompensa. Yo le daré de lo poco que yo tengo. Le daré mucho y no me duele. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Es imposible, Jesús. Ser libre del amor al dinero, de la avaricia. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué está diciendo? No se trata de su esfuerzo humano, no se trata de buenas obras, de esforzarse y decir, voy a ser generoso, no voy a ser amante del dinero. Es la gracia de Dios, el poder de Dios que nos transforma desde el interior, que nos libera del materialismo. Y Pedro dice, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Pedro es el que dice, o eso es lo que manda Jesús. Pues Jesús, nosotros hemos cumplido. Mire todo lo que hemos sacrificado, lo que hemos renunciado para seguirte a ti. Y Jesús le dice, y le les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Así que oramos para empezar el día, hermanos. Dios, líbrame del materialismo, de la esclavitud, a mis posesiones materiales, a la riqueza. Ayúdame a ser pobre y humilde en espíritu. A depender de ti, a ser un niño dependiente, no un adulto rico independiente y autosuficiente. Ayúdame a no jactarme en mis posesiones, en no poner mi esperanza en una estabilidad financiera futura. Es decir, como rico, yo tengo suficiente. No, que tú, Jesús, seas nuestra suficiencia, que tú seas nuestro mayor tesoro, que tú, oh Dios, seas lo único que tenemos, lo único que necesitamos. Oramos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia es para Antioquía.